Listo. Bueno, a los amigos de 9TV, me habla Chali Aponte, Gran Cómo de Puerto Rico. Como saben, pues mi última presentación aquí a nivel ya completo, ya termino aquí con el Gran Cómo de Puerto Rico esta noche en el concierto. Y nada, le agradezco mucho ese respaldo a ustedes que me han dado y al grupo. Y nada, vamos a seguir, seguimos vivos por ahí haciendo cositas y si Dios quiere un futuro inmediato o después, como sea, pues yo trataré de sentarme con calma y a ver si puedo seguir, si Dios me da salud para seguir cantando y hacer música, que es lo que me gusta hacer a mí. Ahora, a mi tiempo y a mi estilo y a mí, porque yo no soy un niño chiquito, o sea, yo no soy el muchachito de 22 años que entro aquí. Ya hay una persona más adulta y una persona que necesita tiempo y lo voy a tomar. Y nada, con todo respeto de siempre, gracias por ese 9TV, gracias por ese respaldo, chévere. Gracias, Maestro.